Ahora, ahora Hoy le ha vuelto de repente La alegría y la tristeza Que sintió cuando marchaba Aquella noche llena de estrellas Si la vida me concede El deseo que yo quiera A la vida yo le pido Que no lo llene antes de verla Llorando todo Brindarán con los amigos Que nerviositas se encuentran Llorando Volverá a cantar con ellos Al compás que una muñeca ¡Alegría! Cada día me cita, me cita, cada día